La ley de justicia tributaria que volverá a ser tema de discusión en el Congreso Nacional sigue generando confrontaciones, según el exministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero. Esto pone en riesgo la capacidad de atraer inversión y mantener las que ya existen, como es el caso de Gildan, que cerró sus operaciones y según Barquero se atribuye a esta ley que genera incertidumbre en los inversionistas. El problema es que pone en riesgo la capacidad del país de atraer inversión y de mantener las inversiones ya existentes. Y ya lo estás viendo, o sea, ya no es cuestión de que en teoría te estoy diciendo que las consecuencias van a ser esas. Ya los resultados ya los ves, una reducción de más del 30% en la inversión extranjera directa el primer trimestre y los cierres de operaciones de empresas en la zona norte del país dejando gente sin trabajo. ¿Por qué? Porque miran como mal destino Honduras, porque entre otras cosas, esa ley la miran como un riesgo para sus capitales. El subdirector del Servicio de Administración de Rentas lamenta que solamente sea un pequeño grupo de empresarios que no pagan impuestos y del cual Barquero ha sido vocero, se manifiesten en contra. Un segmento pequeño pero poderoso de empresarios que nunca han pagado impuestos, que tenían por vocero al exministro de Desarrollo Económico, ese pequeño segmento de empresarios que nunca han pagado impuestos, llegaron a decir que se oponían de cajón, sin siquiera revisar la ley, ni siquiera propusieron reformas, propusieron mejoras, se oponían completamente a la ley e incluso en muchos casos promovieron campañas de desinformación, diciendo que se iban a perder empleos, que se iban a ir las empresas, que se iban a grabar remesas. Esos sectores promovieron noticias falsas, promovieron la zozobra y eso está mal. Y esos sectores son los que se oponen. Pero él responde que lo que digan los funcionarios de él no es relevante. Yo los ataques personales los ignoro, para mí lo importante es enfocarme en las políticas públicas, porque al final de cuentas lo que digan de mí los funcionarios es para mí irrelevante, me tiene muy sin cuidado. Lo que sí me preocupa es que afecten al pueblo hondureño y lo dejen sin trabajo, es que sigan afectando al pobre pueblo que no tiene trabajo y que le van a dificultar las posibilidades de encontrarlo, porque al final de cuentas la única opción entonces que van a tener es seguirse yendo a Estados Unidos, a España y a los otros destinos de los migrantes hondureños. Esta experta en finanzas comparte la opinión del exfuncionario en cuanto a la reducción de la inversión por la que atraviesa Honduras, que además de la ley de justicia tributaria, se suman los problemas energéticos, agrarios y de expropiación. La inversión, el tema de energía, como lo vimos también, tenemos de las tarifas más altas de la región centroamericana y sumado pues todo este tema que ha estado moviéndose en las noticias, de la ley de justicia tributaria, todo el tema agrario, el tema de expropiación, que son temas que están en la mesa y al final preocupan y generan un clima de inversión no tan favorable. Según los empresarios, la única manera de salir adelante es trabajar en conjunto para crear políticas públicas, generar empleo y evitar las confrontaciones entre ambos sectores. Con las imágenes y edición de Denis Alvarado, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.